Vamos a jugar Candles, es un indie game que es con velas Entra al juego Bueno, si, tiene velas con candles Tiene velas junto Ahí están, ve, acá están las velas, el candles Me supone que es de terror, así que Me agarro con estos juegos Está todo como... Ese tema me suena Oh, lift con otro dedo Sí, es plagio Mierda, es plagio Es clave ahí Este está re plagio de última, tenés razón ¿Se acuerdan? En el pantano pasaba Había un pantano Y empieza así la música Llorazo, ¿eh? A ver ¿Me buye? Zoom por 200 Cuando has estado afuera El generador de tu sótano ¿Qué miércoles? Eh, se quedó sin combustible Así que tu huacasa está en la oscuridad Se quedan sin pescado O sea, hay como algo que come pescado Y cuando lo encuentran en el bosque Van y lo buscan En la oscuridad La cuestión es que se quedaron sin comida Y tu casa se quedó sin electricidad Y lo que sea Se ha metido a la casa Eh, tienes que ir por las habitaciones Eh, prendiendo las velas Y finalmente Tienes que ir por las habitaciones Volverán Y la luz Tienes que ir por las habitaciones Y tú y tu casa En paz Cuando las luces vuelvan Vas a volver a estar en paz Postdata No vas a estar recibiendo mail Antes de ir por las infestaciones Ah, no vas a que Es como que no vas a recibir correo Hasta que no arregles el problemita Es que los carteles no van a ser comidos por los bichos Wow ¡Para, amen! Uy Esta no se prende Ah Ah, hay que tocar con ese pixel El tamaño de Menos que la goma va a borrar ¿Viste? El pain cuando tocas Control menos Ahí Tocar justo la cosa para prenderla Oh, ah La Bueno, acá está prendida ¿Qué? Esta no es como la No es No son la textura de la amnesia Esta madera Ahora quiero decir La vela también ¡Qué miércoles, me! No tenías guita No, las puertas por lo menos las cambio Pero los sillones también No, mirá, mirá ese cuadro Le están matando a un nene Lo están Ay, no Crazy bitch esa Ok Trastornado everywhere Oh Creo que necesito Eh, buscar la Llave Eh, de esta puerta Eh, en mi habitación Me garco Bueno Pero mira como se mueve la puerta ¿Viste? Quería sacarla Eh Hola Chupacabras ¿Eso es una cabra alienígena? No, eso es un chupacabras Ese va ahí Le da una lamedita a las cabras A ver A ver Cosi Ok ¿Qué fue eso? No sabe estar fluyó, ¿no? Uh, pero es como esos juegos, ¿viste? Que desaparece y te aparece atrás y Oh my god Hay una vela No, hay una vela Run for your Run for your Run for your Fuck this shit Tene, esa A ver Uy Men, hola Tal vez sea amigable A ver Yo creo que no Uh No No Pero si está oscuro ¿Se puede prender la luz ahí? Pero no veo nada Como nada para hacer Yo me quedo acá Chau ¿Quién vive en un bosque Donde está lleno de esos bichos? Y con los vidrios Polarizados No Madre Creo que es un suicidio Meterse de adentro ¿Meteste rápido En cuanto veas una vela? Ahí al lado de la cama Qué miedo Qué miedo Este es juego trastornado Están todos unos juegos trastornados Choto Oh, ¿vera qué? Oh, men A ver, pará Tráelo, tráelo Que se venga la luz No, me estás jodiendo No 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 Ok Sí Se mueren con la luz Tenía razón Lo que decir El chabón Y ahora no está Y ando a prender las luces De acá Oh Mira esa cama No tiene ni la almohada Uh, la llave Es pedazo de llave Esto es Ahora puedo ir a la bodega Es pedazo de llave Y se apagó Y se apagó No Se prendió a llave ¿Viste? ¿Y se apagó? A ver Oh, men, men Tengo que correr hasta allá Rancullo Wey Si no llegaba Si no llegaba Estaba jodido Así mal No Uy, pero pará Son Mario Me parece Uy No, 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 no Se apagó la luz Es como que la comen a la luz ¿Viste? ¿Pero para qué se acá no hay nada? ¿Qué fue eso? No sé Pero se atenuó la luz Fue como una bajada de tensión de la luz ¿Ya viste que hizo copy-peg de varios cuadros? Si, el mismo cuadro Y la puerta esta no está Mirá, las texturas como que se mueven Por acá está la línea No ¿Qué haces, la luz? ¿Qué haces, la luz? Te veré tal muerto ¿Qué carajo es esto? ¿Hay una luz, la luz? Ahí ¿Y what the fuck is it? Ese es el generador Mirá, ¿qué es esto? Parece... ¿Cómo giró esto? Se movió Se movió, se movió ¡Para, ahora! ¡Olé! ¡Con los pies! ¡Ay, casi! ¡Se mueve! A ver, apriétalo y mueve el mouse Ahí está Bueno, y esto no debería iniciar algo Se supone, ¿ah? A ver No se, escucha Sí, pero viene de allá Acá viene Hay que darle coña hasta que se prenda ¿Por qué no? ¿Por qué me hacéis Como que sí, para? ¿Por qué me estoy moviendo bien mi mouse? Uy Y si subís, tal vez te quedas en una habitación sin ver Sin prender las luces, ¿no tendrás que prender todas las velas? ¿Qué diablos? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Todo mucho! ¡Rompí un foquito! ¿Cómo que...? Está funcionando solo Ok, subí Quemé el foquito ¿Pero qué coño, ah? Uy, si está en la oscura esta habitación, te digo ¿Y ahora, no sé, anda a la habitación? Allá adentro sí, oscuro Tiene un poquitín más de luz Uy, acá me hable, ¿no? Y acá me hable un poquito, ¿cierto? Digo, por la duda que no se te da un montón de los bichos ahí A dormir, vamos, a dormir, punto Sin almohada Finalmente puedo dormir No me jodas ¡Ey, eso era todo! No, el juego más chote y más corto de la vida Ajá Y esos bichos me mataron, al final No sé ¿Y si me suicido cuando lo había dicho? Te va a regalar A ver, dale, a ver Anda, ya que hicimos corto el video Vamos a ver qué pasa si le vamos a dar un abracito al bichos No funciona más Por eso digo que no vamos a ver qué pasa Dejémoslo así, parece que el juego no quiere cooperar hoy Ok, no queremos que se bugue No, pero mirá, no hay mouse O se trabo o punto Bueno, cualquiera que quiera intentar vaya a darle un abracito al bicho Y eso ha sido todo el juego de hoy Hacía mucho que no hacíamos indie games Pero muy choto esto, mirá cómo empezamos Tengo que empezamos a mirar Eh, porque los juegos son chotos que dejamos de hacer indie games Había otro que se llama The Ray que salió hace poco Vamos a ver si lo hacemos en algún futuro Futuro distante Muy distante Nos vemos Chau